Sigue. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer. Nadie lo hace como tú no sabes hacer, que si tú el ritmo no es mío pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer. Me siguen, tú estás duras sin iraquín, vamos a discutir. Roquillaje de Sephora pa' ti te sufrí, tu celular y tu corazón tiene fin. Por nadie ganas todas las relaciones con el mí como se siente y como se siente. Baby de lo uno aquí era que no hay un frente, consigo la leyenda por más que comente. Hoy es noche de sexo y amé pa' verte. En la jimpeca rebatado, tú me tienes gavetao. Siempre con ganas antes no importa cuánto te he dado. Aquí nadie te deja con tu oro al tejado. En la cama tengo ganas de baile. Vete como a. Ey. Recuerda me persigue. Porque como tú baby hoy. Y se consigue. Y tú te cuesta mal para que yo. Y se consigue. Te consigue. Le digo la presión y me dice. Me sigue. 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 Me ugulate. Y siempre que llegas todas te regalan. Pero llámanos puedo poder, porque hay comida que les pega. Solo mi mente llega la entrega. Porque mañana nos vamos a la erva. Como se siente Baby de uno a diez Contigo nadie gana por marqué Hoy es noche de sexo Llame pa' vete Y el tiempo volando Me va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te vas Pa' que estamos Jogando Nos dos caímos A mi no hay vuelta España Nadie lo hace como tú Lo sabe hacer Este cuenito no es mío Pero yo no soy usted Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!